Saludos amigos de Cosma TV, mi nombre es Ricardo Rodríguez, promotor de salud y bienestar de las clínicas de Sidra, Aybonito y San Lorenzo. Nos encontramos aquí en Sidra, en la Feria Agrícola, parte del cierre del taller fortaleciendo nuestras raíces dirigidos a la preparación de vueltos caseros. Conozcamos a algunos de los participantes de esta feria. Saludos amigos, nos encontramos con Félix Zaponte de Blocks del Caribe en Calle y cuéntanos, ¿qué tenemos aquí hoy en Cosma? Bueno, tenemos una exhibición de plantas, pero nosotros nos dedicamos al cultivo de semillero y plantas medicinales para así facilitarle al agricultor para que siembre sus plantas. ¿Y en qué número lo pueden conseguir si están interesados en hacer su huerto? Estamos en el teléfono de 787-403-2166. ¿Y cómo conoces de los servicios de Cosma? Bueno, yo me acerqué a Cosma porque ya que la tarjeta de salud en algunas áreas no cubre como agricultor, pues me acerqué a ellos, me abrieron las puertas y el servicio es excelente. Ellos coordinan las citas y nos llaman a estar pendientes de todo porque como agricultor como tal y empresario, pues no tengo mucho tiempo de estar pendiente a mi cita y ellos me llaman. ¿Y qué exhortación le hace a todos los agricultores como usted sobre los servicios de Cosma? Bueno, el servicio es excelente. Hay médicos generalistas, hay nutricionistas y todo el servicio es excelente. No me puedo caer del servicio de ellos. Muchas gracias, Feli. Seguimos con Cosma TV. Bueno, nos encontramos con Glenda Roque, trabajadora de alcance comunitario de Cosma Sidra. La primera ocasión tú estuviste entrevistándome en el inicio, ahora estamos en el cierre del taller. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy como la actividad? En el día de hoy tenemos el cierre del taller Vuelto Casero. En la mañana de hoy estamos con una clínica de salud. Tenemos a nuestros proveedores disponibles para ver a las personas. También tenemos pruebas disponibles de glucosa, toma de presión y tiroides. En la tarde vamos a tener una charla de pascuas y de creación de composta. Eso es para todo el público en general y entonces estamos celebrando la graduación y la culminación del curso del Vuelto Casero. Excelente, seguimos con Cosma TV. Cosma TV Buenas y nos encontramos con Ángel Manuel Rodríguez, artesano, que fue uno de los participantes del huerto casero. Cuéntanos su experiencia. Bueno, para mí es una experiencia fantástica porque uno aprende a cómo uno cultivar la tierra, a cómo uno mantener que los árboles, si están enfermos, curarlos, muchas cosas. Es buenísimo. A mí me encantó, me encantó la vaina esa, me encantó. Perfecto. Y además de participar del huerto casero, veo que usted es artesano. Es artesano puertorriqueño, de cidreño, de pura cepa. ¿Y qué trabaja mayormente? Yo trabajo cualquier cosa, cualquier cosa, porque ahora mismo estoy aprendiendo a tallar, estoy haciendo un curso de talla, pero me gustan los carros, me gustan las aves, me gustan hacer sillas, me gusta hacer de todo. ¿Y desde hace cuánto tiempo inició con esta pasión? Esto, como algunos dos años. Excelente. ¿Y qué le recomienda a todas esas personas, ya que usted participó del huerto casero? ¿Usted también los invita a participar? Bueno, porque uno aprende nunca está de más, bueno, uno aprende cómo hacer la tierra. Ángel, ¿y si alguien está interesado en alguna de sus artesanías, dónde se puede comunicar? Se puede comunicar al teléfono 739-0953. Muchas gracias. Seguimos con Cosmo TV. Buenas, y nos encontramos ahora con el honorable alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo Cruz. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el impacto de estas actividades en su municipio? Pues mira, te tengo que decir esto, tengo que felicitar a Cosmo por esta iniciativa, esta institución que ha servido como un ente de proveer salud a nuestro pueblo por tanto tiempo, es parte de la historia de nuestro pueblo. Además de ofrecer servicios de salud, pues trasciende, ¿verdad? Los servicios de salud para brindar este tipo de actividades que unen a la comunidad sidreña y obviamente orientan. Y he podido conversar con mucha de la gente que está participando de esta actividad y están sumamente entusiasmados y contentos y nosotros no podíamos faltar. Bien, vinimos a ver esto y a compartir y agradecerle a Cosmo siempre el compromiso que tiene con Sidra y estas actividades se tienen que volver a repetir. De verdad, esto es un entorno muy bonito, Dios nos ha regalado un día precioso y una vez más felicitamos a Cosmo por esta iniciativa. ¿Cómo esto ayuda a los empresarios locales? Pues mira, precisamente en estos momentos donde los municipios de la isla requieren un impulso a la economía, este tipo de actividad te atrae, ¿verdad? No solamente la actividad comercial típica, sino que también llega gente de otros pueblos a nuestra ciudad y obviamente la gente que viene a Sidra y disfruta de estas actividades, luego va a los restaurantes, consume los restaurantes y siempre se lleva en la memoria el grato recuerdo de haber visitado nuestro Sidra y vuelven y nos visitan. Y es importante eso para el desarrollo económico de este pueblo. Muchas gracias. Seguimos con Cosmo. Esta feria agrícola ha sido todo un éxito. Hasta yo me llevé una talla. Si usted desea conocer sobre actividades futuras, manténgase en Cosmo TV para mayor información. Seguimos. Cosmo.